... ... ... ... ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! Decime algo que esta victoria le ganamos a los campeones le ganamos a los campeones ¿Qué más te puedo decir? un sueño, un sueño un sueño hasta la final el primer tan largo que jugamos llegamos a la final ganamos los mejores ahora es que gana el último partido esperemos dar un buen espectáculo para la final gracias a la gente ni una vez el abuelo detajo de la primera fecha el abuelo el arquero que dejó el penal un aplauso un aplauso